Bueno, sabíamos que el partido iba a ser complicado. Obviamente que teníamos la obligación de ganar en casa, seguir manteniendo el primer lugar, la punta. Y bueno, obviamente que todos los equipos que vienen para acá quieren ganarle a Táchira. Pero pudimos sacar el compromiso adelante y gracias a Dios se dio el gol en el último minuto. A pesar de que Táchira está clasificado hace cuatro o cinco fechas atrás, cada partido se ha convertido en un reto, que es mantener la primera posición. Bueno, sí, obviamente que para nosotros siempre la mentalidad es ganar, siempre es estar ahí de primero. Y bueno, con los jugadores, con el cuerpo técnico que tenemos, creo que estamos hechos para ganar acá de local y ganar de visitante. Para Yaniel Hernández, ¿qué significa vestir la camiseta de Táchira? ¿Y qué le pidió el profe en el partido entre hermanos Colmenares en un partido difícil, complicado? Como siempre lo he dicho, desde el primer momento que llegué acá, todo futbolista venezolano quisiera jugar en Deportivo Táchira. Es un sueño hecho realidad. Lo comenté desde un principio. Y bueno, obviamente que desde el primer minuto contra Colmenares, el profe fue muy claro. Íbamos a ir a atacar, a buscar el partido. Y gracias a Dios se nos dio. Si bien es cierto que hay una fecha para que termine la primera ronda, la fase regular, ya están pensando los jugadores en el cuadrangular. Después del partido contra Estudiantes, viene un par de semanas para que hagan el cuadrangular. Lo más importante ahora es el partido contra Estudiantes. Ganarlo, terminar de primero en el torneo. Y bueno, ya después veremos lo del cuadrangular, contra quien nos toca jugar. Y bueno, vamos paso a paso, partido a partido. ¿Qué han analizado del rival de Estudiantes? Un equipo que tiene muchas bajas, que también pelea por mantenerse en puestos de Copa Sudamericana. Como todos los rivales, lo respetamos. Sabemos que es un clásico. Táchira, Estudiantes. Por ahí muchos decían que el partido contra Colmenares iba a ser fácil. Nosotros internamente sabíamos que no iba a ser fácil porque sabemos lo que nos estamos jugando, que es el liderato. Y bueno, obviamente que esta semana hemos trabajado, hemos hecho las cosas bien. Y bueno, estoy seguro que vamos a sacar un resultado positivo allá en Mérida. ¿En el grupo, en el camerino, han hablado de alguna preferencia para esperar el cuarto clasificado? Si Caracas le alcanza solo el empate o Carabó. Bueno, la verdad para nosotros nos da igual. Puede ser Carabó, puede ser Caracas, el rival que sea. Creo que le hemos ganado a todos los rivales. Y nosotros estamos preocupados por nosotros mismos, por mantener el equipo unido, que todos estemos bien, que todos estemos al 100%, que no haya lesiones. Ya después de que venga, el que tenga que venir. El trabajo de la semana se ha basado en qué? Han bajado poco las cargas? Hemos visto que la cancha alterna ha mejorado el césped. ¿En qué han trabajado? Pensando en el partido contra Estudiantes y por qué no pensando en la primera fecha del cuadrangular. Hemos trabajado más que todo lo táctico. Como te lo comenté, lo del cuadrangular ya vendrá después del partido contra Estudiantes. Lo más importante para nosotros es terminar de primer lugar. Porque bueno, tenemos la fe y la convicción. Y hemos trabajado para que la final sea acá en Pueblo Nuevo. Y bueno, esperemos que con el favor de Dios todo se dé de la mejor manera y podamos lograr los objetivos. El partido este sábado tiene a dos equipos con dos momentos muy diferentes al de marzo cuando se jugó la Copa Sudamericana allá en Mérida. Un estudiante que tiene que ganar sí o sí para meterse en la Copa Sudamericana. Y en Táchira que viene el mejor nivel, ¿no? A tal punto que es en la primera posición y un largo invicto ya a 21 partidos. Bueno, por ahí eso nos puede jugar un poco a favor porque sabemos que no es un equipo que se va a encerrar atrás. Como lo hizo Colmenares la fecha pasada que por ahí nos costó un poco entrarle. Y bueno, para mí y para todo el grupo sabemos que va a ser un partido especial porque primero, lo que te comenté, es un clásico. Y segundo, bueno, se viene con la espinita de la Copa Sudamericana que el equipo no puede clasificar la fase de grupo. Hoy en día sí, creo que estamos ahí como tú bien dices, paso a paso. Creo que cada vez nos consolidamos más, cada vez el equipo hace el trabajo, juega bien. Y creo que lo más importante es que seguimos sumando a tres y estamos de puntero. ¿Ustedes sienten con toda esa campaña que Táchira viene haciendo que el rival ve a Táchira de otra manera, con más respeto, porque dice, bueno, Táchira va de primero, 21 partidos sin perder. ¿Cómo hacemos para ganarle a Táchira? ¿Lo ven ustedes en el grupo de esa manera? Sí, creo que no es de ahorita. Creo que lo que representa Táchira es muy fuerte. Creo que año tras año, cada vez, creo que los equipos que vienen a Pueblo Nuevo les cuesta y nosotros seguimos haciendo el trabajo, seguimos haciendo las cosas bien. El equipo cada vez se ratifica mejor, cada vez se están cumpliendo los objetivos y creo que lo que se viene, creo que aún es con mayor responsabilidad. ¿Diomar, cómo llega el equipo para enfrentar el Clásico entre estudiantes recta final del torneo, para mantener la punta y estudiantes que aseguran también esa posibilidad de Sudamericana? Bien, creo que mejor no podemos llegar, que anímicamente el equipo o el grupo está fuerte, sólido, convencido de lo que estamos haciendo. Creo que vamos a Mérida a sacar los tres puntos y hacer que tengamos la posibilidad o la oportunidad de que todos queremos jugar la final en Pueblo Nuevo. ¿Diomar Díaz se ha convertido en un emergente de lujo, bien sea de Fioravanti, de Cova, como fue la semana pasada, pero es un jugador fundamental cuando tiene la posibilidad de jugar? Sí, creo que el grupo es bastante amplio, creo que cada quien sabe su rol, cada quien sabe su forma, que tiene que encarar cuando le toca la oportunidad y siempre hay que aprovecharla, creo que hay que dar la herramienta al profe y confianza que el que le toque siempre va a hacer las cosas bien. Cuando hay un partido como el del Sado, donde un equipo tiene la necesidad de ganar como estudiantes, ¿eso se puede ver un punto a favor en caso de Táchira aprovechar los espacios que pueda brindar estudiantes por la necesidad que tiene que ir al arco contrario? Sí, creo que nosotros también tenemos necesidad de ganar, queremos ganar, queremos sumar de tres, tenemos que jugar un partido inteligente, saber en qué momento atacarlos, estar bien concentrados, ordenados, que es lo más importante, porque sabemos que ellos se juegan mucho, nosotros también, y creo que va a ser un lindo partido. Yo me ha repreguntado al profe, ¿cómo analizan este torneo? Un torneo bastante difícil, parejo, ya tres clasificados para la red profesional del torneo, y se juega Carabue y Caracas, ¿esa posibilidad? Sí, creo que ha sido un torneo bastante bueno para nosotros, creo que la parte, cuando arrancó el torneo, por ahí, Academia ha llevado una cantidad de puntos bastante buena, nosotros seguimos trabajando, seguimos enfocados en lo que queríamos, y logramos alcanzarlo, y hoy en día estar de primero, creo que, todavía creo que, necesitamos cerrar el domingo de la mejor manera, y ya empezará un torneo nuevo, porque creo que, son cuatro equipos que buscan salir campeones, y creo que, que nosotros tenemos la necesidad de salir campeones, y ese es el objetivo. Después del sábado, esas par de semanas, casi, para volver a jugar, ¿cae bien para Táchira, en cuanto al tema físico, el tema mental? Sí, creo que va a ser buenísimo ese parón, porque nos va a ayudar a recuperarnos, los jugadores que por ahí, de repente, vengan tocados, los jugadores que por ahí, necesitan ponerse a punto, porque creo que, que empieza un torneo, como te digo, un torneo desde cero, y tenemos que estar todos al cien por cien. ¿Diomar, que han visto de estudiantes, que han analizado el rival, se juega en el Metropolitano, con muchas bajas este equipo? Sí, creo que, independientemente, de los jugadores que tengan, o no tengan, creo que ellos, tienen que afrontar, un partido dinámico, fuerte, creo que tienen la necesidad, de entrar en el grupo, que va a jugar, torneo internacional, ya sea suramericana, y nosotros vamos, por lo de nosotros, nosotros vamos, por la necesidad, de sumar de a tres, de quedar líderes, y pensar ya, en lo que se viene. En la preferencia personal, de Diomar Díaz, ¿a quién le gustaría tener, como cuarto clasificado? Primero, desde el punto de vista nominal, y segundo, como preferencia futbolística. No, creo que el que clasifique, para nosotros, creo que va a estar bien, nosotros tenemos que, enfocarnos en nosotros, creo que, como te vuelvo y te repito, va a ser un torneo diferente, ya se juega, otro tipo de cosas, y ya, creo que, el que clasifique, estará bien. El trabajo de la semana, tomando en cuenta la carga física, bajó un poco el ritmo, pensando en lo que se viene también, que es el cuadrangular. No, nosotros siempre nos trabajamos a punto, siempre nos trabajamos fuerte, para lo que se viene, siempre estamos, enfocados, y en lo que quiere el cuerpo técnico, siempre trabajar al 100%, no regalar nada, sabemos que, que se vienen, se viene el último partido, y vienen semanas para descansar, vienen semanas para, para prepararnos bien, y afrontar el cuadrangular. ¿Cómo vivió la fiesta, el fin de semana, 20 mil espectadores, se sufrió hasta el final, ¿cómo, cómo vio esa fiesta a Diomar Ríaz? No, bonito, creo que a uno, eso, eso lo gratifica, lo llena de mucho entusiasmo, ojalá que, que el próximo partido local, no sean 20, sino sean más gente, que vengan, que apoyen, que, que sigan, que se sigan metiendo, que, que esto es una fiesta de todo, no, más allá de, de los jugadores, el cuerpo técnico, de toda la gente que está, trabajando para que las cosas, siempre salgan bien, siempre que tengan, claro que nosotros vamos a dar al 100%, que, que va a ser, los partidos van a ser difícil, como lo podemos empezar, ganando al principio, lo podemos ganar al final, creo que, que, que esa es la meta, creo que la meta es que, siempre local, sumemos de tres, y que se viva esa fiesta.